¿Sabían que hay un proyecto para promover el pago electrónico en transporte público donde se le daría un descuento a la familia? Así es, esta idea es promovida por el diputado José Joaquín Hernández. Hablando con el viceministro de transporte, don Carlos Ávila, nos informaba que ellos impulsan, apoyan este tipo de proyectos porque la idea de las autoridades es que en algún momento solo se pague con tarjeta de crédito, débito o con su mismo celular. Esto para darle más fluidez al tránsito, así el chofer nada más se dedica a manejar y la gente nada más ingresa, paga con su tarjeta o su celular y sigue el camino hacia su destino. Esto le permitiría a las familias también que el costo que pagan para utilizar el transporte público sea menor al que pagan realmente con un descuento. Es decir, usted utiliza el pago electrónico, puede hacer ese pago por adelantado un mes o dos meses antes y va a pagar menos de lo que pagaba. De ahí que quieren generar esa sensación de que todos utilicen el pago electrónico para que sea más fácil a la hora de transcurrir el camino de un autobús, por ejemplo, de San José a Cartago o de Alajuela a San José. Porque eso es lo que quieren desde el Ministerio de Obras Públicas de Transportes y también las empresas que están de acuerdo con poner en marcha el pago electrónico. Les hago una pregunta. ¿Están de acuerdo ustedes con el pago electrónico en el transporte público o prefieren seguir pagando con efectivo y no utilizar tarjetas o sus celulares a la hora de pagar cuando se monte en un autobús o en un taxi, por ejemplo? Gracias. Gracias. Gracias.